¿Qué es la crisis del día 2? 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 Sí, es pan tradicional, ahorita que es de muertos, ahorita es este pan especial para acá. Cuando manejamos, cuando hay fiestas y todo eso, hacemos diferente pan. Pan relleno de queso, pan de cajeta, de nuez. ¿Cuál es el pan que más se está vendiendo? Las semitas y el pan de muerto y las gotitas de nata. ¿Cómo les ha ido en ventas? Ah, pues ahí va, ahí va normalito, ahí va regulosando, apenas se va empezando esto, por más al rato se va a poner bueno. ¿Qué es la crisis del día 2?